Con mucho gusto saludos a la República Mexicana que nos ve en el canal 628 Local News de Sky y bueno, qué información se tiene hasta el momento con respecto a Norma, a José y ahora a Otis. Bueno, primeramente, ¿qué va a estar pasando en las próximas horas? Hacia la zona sur de nuestro país tenemos la onda tropical número 34 de la temporada que desde el día de ayer estuvo generando inestabilidad, así como probabilidad de presencia de lluvias y continúa así para el día de hoy, va a traer sus desplazamientos, se espera hasta el último reporte que se esté adentrando hacia el Pacífico Nacional. Pero por lo pronto, precipitaciones al sur de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, toda esta zona, mucha atención con estas precipitaciones porque durante la noche pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y ya viene la siguiente onda tropical que para las próximas 48 horas ya se espera que esté frente a las costas de la península de Yucatán, proviene del Mar Caribe, ahí la estamos viendo en la imagen. Tenemos una circulación de alta presión con núcleo en el Golfo de México, aquí la estamos observando, que está generando tiempo seco y estable en gran parte de la franja fronteriza de nuestro estado, todavía hacia la zona central de nuestro estado y, como le comentaba anteriormente, solamente para nosotros algunas lluvias ligeras y dispersas en el transcurso de la noche madrugada. Durante el día domina el sol y el calor. Tenemos una vaguada, ahí la estamos viendo en el mapa, una vaguada que ya se encuentra muy debilitada, desde este pasado fin de semana estuvo generando precipitaciones mayormente importantes hacia la zona entre Chihuahua y Coahuila, ahí la estamos viendo, porque ahí es donde se encuentra específicamente su núcleo, desarrollando nubosidad y, bueno, por toda la zona donde vemos es donde va a estar desarrollando precipitaciones. Norma, ya una depresión tropical, se prevé que para las próximas horas continúe su degradación, se está perdiendo fuerza, sin embargo, su cercanía genera que se incremente el oleaje hacia la costa de la península de Baja California, igualmente, a consecuencia de esto, el flujo de humedad genera que se incremente la probabilidad de presencia de lluvias. Hasta el momento el último reporte de su trayectoria, se espera que no esté impactando directamente a nuestro país, solamente va a estar desplazándose paralelamente hacia el oeste, noroeste, en la velocidad entre los 7 a 9 kilómetros por hora. Además de que Otis también no representa ningún riesgo para el suelo mexicano, continúa su desplazamiento alejándose por completo. Por otra parte, José y, bueno, María, ni siquiera salen en el mapa, pero bueno, le comento. José ya está generando oleaje, inestabilidad en oleaje hacia las costas de la Unión Americana, no representa ningún riesgo para nuestro país, solamente se va a mantener en estrecha vigilancia. Y María, pues, está cercano ya precisamente hacia las zonas donde estuvo afectando primeramente el huracán Irma y que lo vamos a seguir manteniendo bien informado con respecto a su trayectoria porque pudiera tomar fuerza de las aguas cálidas del Atlántico. Hasta el momento, el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional nos indica que para México no se espera ninguna trayectoria posible, indica que pudiera estar afectando a nuestro país. ¿Tiene usted alguna duda, pregunta, aclaración con respecto al pronóstico del tiempo? ¡Fácil! Lo invito a que me siga en mi cuenta de Twitter, que es arroba marsegunda, ahí está. Yo contesto directamente todos sus tuits. Además de que, ya sabe, el consejo a todas las mañanas, que en vigilancia automatizada quiere que esté usted mucho más seguro, le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el precio de alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos, iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente, usted puede controlar luces, cerraduras, climas, apartos eléctricos, todo esto desde su celular. ¿Qué esperan? Informense ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Hay más detalles del pronóstico del tiempo. No se vayan ni se verme. Mucho amor de cambio y continuamos con más aquí en Punta de Vista. Buenos días. Ya estamos de regreso y vamos con las condiciones actuales de nuestro puerto. Al momento, como ya le había dicho, amanecimos más cálidos el día de hoy. 27 grados centígrados en la mínima, 91% en la humedad. Punto de Rocío, 25 grados. Oleaje con altura estable de dos a tres pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando en nuestra zona conurbada se mantienen de componente suroeste a una velocidad de 8 kilómetros por hora. Y el día de hoy la velocidad máxima será igualmente de componente sur-suroeste a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Precio atmosférica estable en los 1.012 milibares. El día de hoy nos levantamos temprano y vimos el orto a las 7 de la mañana con 19 minutos. Y el ocaso la apuesta será a las 19 con 30 minutos. Que por cierto, ya está muy cambiante el horario del orto y el ocaso. Ya casi nos vamos a despedir del horario de verano. Recuérdalo, para el próximo mes de octubre. Y todavía falta una sección más del pronóstico del tiempo, donde le va a proporcionar datos con respecto a las condiciones para estos próximos tres días. No se la puede perder. Ahora sí ha llegado el momento de saber las condiciones para estos próximos tres días. Pero antes, ¿hoy qué va a estar sucediendo? La máxima entre los 31 a 33. Sensación que podría llegar a 34 por el exceso de humedad. Baja probabilidad de lluvias en un 20% para el día de mañana. Miércoles aumenta a un 30 para el jueves y drásticamente para el viernes hasta un 60% de la probabilidad de presencia de precipitaciones. La mínima se mantiene entre los 24 a 25 y la máxima entre los 30 a 32. Como puede ver para estos próximos días. Tome mucho en cuenta que vamos a tener un cielo parcialmente nublado miércoles y jueves. Y el viernes aumenta la probabilidad de precipitaciones. Estas lluvias serían sobre todo matinales. Hasta aquí la información con respecto al pronóstico del tiempo. Les haya sido un excelente día.